A Portillo Hemos pasado un montón de calor Mira, enfoca la moto, hacele un 360 grados a la moto O sea, date una vuelta Hemos mandado, sale completa, no? Que te he dicho, alejarte para que salga completa Date la vuelta Hemos mandado demasiado, porque este es el canal más famoso de Latinoamérica Es que le han grabado un video Es que le han grabado un video Eso, ya, chao